Mi sombrero Mi sombrero se me cayó Río Santa se lo llevó Mi sombrero se me cayó Río Santa se lo llevó Cualquier tonta recogera Sombrero santo se lo pondrá Cualquier sonza recogera Sombrero santo se lo pondrá Ay Río Santa, Río Santa ¿Por qué te lo llevaste sin sombrero? ¿Y ahora qué dirás? Igor Castillo López Coma bambino de falsa amor Tú has jugado con mi amor Coma bambino de falsa amor Tú has jugado con mi amor Ahora me dejas y me abandonas Dejando triste mi corazón Ahora me dejas y me abandonas Dejando triste mi corazón Poncho un lugar a magaiki Aucallam chula raica Al saber que estás casado Ayúdame carona yaya Poncho un lugar a magaiki Aucallam chula raica Al saber que estás casado Ayúdame carona yaya Ayúdame carona yaya Allá, marica, allá Eliazar, cirilo, mori Azuallam, taupiar, coma, guau, re Es, es, eso sí Goza, 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 goza Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Dale no más, dale no más, dale no más Ahora, 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 pues ahora, ingrata Es, 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 eso sí Gánale, 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 gánale Y siempre con producciones sabes Es, 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 eso sí Así, así, así se goza en la fiesta de Mamá Achú El 15 de agosto ¡Arriba cañas, bamba! ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡Putz, putz, putz, putz!